Danilo Medina ve en República Dominicana, hay degradación, dice PLD, enfrentará al gobierno. El gobierno establece la educación inicial como una prioridad nacional. Nuevo incidente de tiroteo múltiple deja cuatro muertos en La Vega. Raquel Peña encabeza reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana por tercera semana consecutiva. Joe Biden insiste en una carta al Congreso que seguirá en la contienda contra Trump. En J Productora, marcando la pauta a seguir, con las principales informaciones hoy, lunes 8 de julio del 2024.